Y ya, porque es lo mismo que estábamos haciendo Buen punto Esas palabras como ¿Última partida de Jura? Sí, esta es la última Ya, entonces a jugar con ganas Nah, este No puede ser No puede ser quien sea que creo que es No puede ser quien crea que sea lo que es ¡Bubiña! ¡Bubiña! ¡No! ¡No! ¡Sí! No, otra vez El return Return of Bubiña Tengo un novio Ni casada, ni soltera, ni viuda, ni divorciada Todavía Aún Por ahora Por ahora no A ver, a ver, a ver ¿Qué que pasó? Por si te quedaron con ganas de Bubiña No, bueno, puede ser ¿Tienes Bubiña? Te fumaron a Marquinha ¿A Marquinha? ¿Qué chingas? ¿Tengo que Marquinha? Por Marquinha, puedes quedar por Bubiña ¿Tienes Bubiña? ¿Tiene Nookeo? ¿Tienes Bubiña? ¿Tienes Bubiña? Este, quiero que... Tiene Insidia, tiene Insidia Me está campeando Estoy campeando Ay, no, tenía ¿Tienes Bubiña? ¿Tienes Bubiña? ¿Tienes Bubiña los generalos? Sí 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 Está como golpeando al aire Así ¿Entonces voy a ir a...? ¿A poco la Insidia se activa aunque estés golpeando? Voy a ir a usar mi poder Para darle tiempo Ok Pero... Bueno, ok No sé si vas a ir a ir de una vez o... Sí, ya fui ¿Qué motor estabas haciendo? ¿Ya ibas a terminar o no? Luego, luego te calienta a cambio Bueno Voy a hacer el motor de allá Yo le voy a estar dando tiempo cada 25 segundos Eh, culo, solo se puede una vez por cuelgue ¿Ah, sí? Sí ¿Quién estaría muy roto? Sí, ¿no? ¡Maldición! Antes se podía Antes se podía Pero como todos nerfean de los supervivientes, pues ya Voy por... Hacemos intercambio, ¿qué show? No, todavía, todavía está en último modo No sé si hagan intercambio Sí, ya va a ser Sí, intercambio, voy yo Voy yo Sí, porque yo No, porque yo te tengo que dar el tiempo A ver cuelgue Pero no te voy a tumbar con la sierra ahí si te ve No, no me va a ver Uy, no, ya te fue mal arañita, no No, ya vale Ya te fue mal arañita No me vio Femenzo No, marco, ¿a poco crees que voy a ir a revisar? Tiene su saco de John Wick Ya, cuero Ahora tienes que irte a ponerle eso y luego... Si no, si no voy a hacer intercambio Ok Nada más no te vayas a arriesgar porque está de cara a mí, eh Está de cara a mí Terminamos este y te curo No, 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 no me puede Hagamos general Tenemos que ganar todo el tiempo posible Ahora vamos Se paren por favor porque... Sí, asustamos ¿Qué pedo? ¿Por qué me dice que sí? Pero se le estoy moviendo las manos Si no, creo que el siguiente vas a tener que ser tú Sí, yo voy pero... Para darte el tiempo también a ti Sí, sí, ve ya ¿Ve ya? Vete acercándose Aquí hay otro generador, creo, marco Ah, no, ya está arreglado Creo que en el edificio principal no está hecha, ¿no? Ya se me acabó el tiempo Ahora sí que el tiempo... Sí ¿De qué lado está? De mi lado izquierdo, eh Ya me golpeó una vez Estoy reparando el de aquí de atrás de Neo Ya, 19 Va a salir la arañita ¿Qué pedo? Sí Ay, 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 me atoré Me atoré, me atoré Sí Uy, ¿cómo te dio alcance? Porque está bien roto Madre mía Aquí cerquita Aquí a la derecha de... Aquí a la derecha de Sinui está la puerta Le estoy abriendo Sí, no voy a dar tiempo ahorita, ¿sí, no? ¿Mi herida? ¿Abro la puerta o la dejo al toque? Abrela Abrela, abrela Porque con huevo es un momento para mí Voltea para arriba y para abajo A ti, hijo de la luz El hijo de la luz La linterna no amara No, Marco Lo falló, lo falló Híjole, a mí no me dio A mí sí me dio, digo A mí no me dio, eh No me va a levantar Está viniendo por mí Sí, no, corre, corre, corre Viene Si te vas, si te vas No, te escapa Sí Ah, ok Levante, no ocurra Es el momento Es Marco el que queda, pero... Ya Está un poco difícil No, Marco, vino por mí Usa el palo No, no, no Vete, Marco, vete Vete, vete, vete Ya no te ríes Marco, vete Vete para que luce el palo Si gano, bien Y si no, ya ni modo Neo, ve el izquierda Ve el izquierda, Neo Ve el izquierda, por favor Yo no te ríes Me trampillas ¡Esperadí caray! ¡Vamos! 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 ¡Buena! ¡Curri! ¡Yeeey! ¡Ya! 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 ¡Ya!